Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos... ¡Pua! ¡Ay! Me ha picado un mosquito en la cara, bueno, pues sí Hoy vamos a hablar de mosquitos, a ver qué os parece este tema, porque sé que no va a pasar desapercibido, a todos nos ha pasado alguna vez que nos han picado, unos pican y otros no, y hay gente que además le pican más, no se sabe por qué razón Hay muchas teorías, pero no hay una ciencia cierta, bueno, este este grupo de organismos de insectos, pertenecen al orden díptera, ¿vale? Y a este orden pertenecen también las moscas Los adultos son alados, como los veis en esta foto y la larva es acuática Bueno, son muy diversos hay hasta 8.000 especies de dípteros en la península y 70.000 a nivel mundial ¡Una barbaridad! Bueno, ¿de qué se alimentan? Se alimentan un poco de todo, le gustan los líquidos, sobre todo le gusta el néctar, se alimentan de la sangre de algunos animales, de la nuestra algunos tienen una función que interviene también en la putrefacción porque se alimentan de cuerpos en descomposición con lo cual van chupando esos líquidos que van surgiendo en los cuerpos descompuestos algunos mosquitos se consideran plaga porque acaban colonizando zonas y destrozando, por ejemplo algunas plantas son polinizadores, por contra también ayudan mucho en la polinización y contribuyen a que sean la peste de algunos animales porque son vectores es decir, ellos en sí su cuerpo lo que hace es que como son chupadores, picadores pues se alimentan de los líquidos de otros organismos y al chupar un organismo que está enfermo pues trasladaría esa enfermedad dentro de su cuerpo como una ameba, una bacteria, un virus, lo que sea en su cuerpo y al picar a otro animal sano lo infectaría eso no quiere decir que ellos sean responsables de esa enfermedad sino que ellos lo transmiten de forma involuntaria ¿vale? porque lo trasladan es como nosotros ahora hemos sido vectores de un virus y nosotros, pues nuestro cuerpo ha estado colonizado por ese virus y lo hemos transmitido de unos a otros pues al pobre mosquito le pasa lo mismo aquí tenéis un esquema de su cuerpo recordad que son artrópodos los insectos pertenecen al grupo de los artrópodos por eso esas ojos compuestos que ya hemos visto en otros animales esas antenas plumosas las patas son muy largas en este caso como son insectos tienen tres pares de patas tienen un par de alas bueno, y veis que el aparato chupador-picador es bastante alargado y es lo que más llama la atención de su cuerpo y luego os cuento un poco cómo son las larvas que no tienen nada que ver con el adulto ya lo veis son larvas que parecen un gusano algunas no tienen ni cápsula cefálica ni ojos ni se mueven mucho son filtradores y ya veis que tenemos un poco una variedad de todos ellos que algunos viven en ambientes extremos como por ejemplo este de abajo de la derecha que vive sobre todo en aguas muy putrefactas pero bueno algunos también viven en aguas muy limpias o sea que ya veis que hay una variedad tan grande que no se puede catalogar como de aguas limpias o de aguas contaminadas luego aquí veis un poco el ciclo de vida ponen huevos veis una larva depositando los huevos en la superficie del agua veis aquí también la fotografía de las larvas de estos mosquitos que están sujetas por esta estructura final que tienen en el final del abdomen que les permite hacer un intercambio gaseoso y aquí a la derecha tenéis una fotografía de un adulto que es volador como ya dijimos y los que más daños nos hacen pues son los culícidos que son los más peligrosos porque estos sí que son transmisores de enfermedades pueden transmitir la malaria el dengue la fiebre amarilla la chikuncuña el zika y también tenemos el mosquito tigre que pertenece a este grupo el mosquito tigre provoca unas picaduras muy dolorosas y de las que no nos vamos a olvidar fácilmente aparecen distribuidos mundialmente incluso en las zonas heladas porque cuando se va el hielo se descubren y las larvas salen emergen y pueden estar por ahí volando y las picaduras veis como atraviesan la piel sobre todo es un punto inflamado rojo y alrededor a veces si te da un poquito de reacción como es esa fotografía pues puede ponerse de color rojo y sobre todo una zona se pone muy caliente y aquí tenéis otros mosquitos de los que no pican que veis que a veces nos llaman mucho la atención porque por su tamaño nos asustan pero en realidad estos son los más inofensivos así que bueno os invito a que sigáis investigando cosas de los mosquitos si tenéis cualquier cosa o alguna duda me lo podéis consultar aquí como siempre y agradecer todas estas webs y fotos que he tomado y como siempre daros las gracias por vuestra atención y mucho ánimo por si os siguen picando este verano los mosquitos venga al siguiente capítulo hasta luego